Hola crack sean bienvenidos a Gol México. Perú vs Australia en vivo se enfrentan en Qatar por el repechaje al Mundial 2022. El partido más esperado por los hinchas de la selección peruana está muy cerca de disputarse y será en este arranque de semana, donde la blanquirroja buscará la victoria en este partido único para lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Recordemos que la selección peruana viene de una victoria ante Nueva Zelanda con un gol de Gianluca Lapadula, en un partido donde Ricardo Gareca colocó a un once que podría ser el mismo en este duelo de repechaje Qatar 2022. ¿Cuándo y dónde juega Perú vs Australia por el repechaje Qatar 2022? La blanquirroja disputará este lunes 13 de junio su partido por el repechaje rumbo a Qatar 2022. La selección disputará el partido de repechaje en el estadio Ahmad Bin Ali en Doha, Qatar. El recinto tiene una capacidad para 50.000 personas y fue remodelado en 2019. Durante el Mundial albergará partidos del grupo B, E y F, así como un duelo de octavos de final. ¿A qué hora es el partido Perú vs Australia? El encuentro del repechaje Qatar 2022 se jugará desde las 9 de la noche horas local, lo que significa que en horario mexicano serán las 1 de la tarde horas. A partir de esa hora podrás sintonizar la transmisión del Perú vs Australia. Repechaje Perú vs Australia. ¿Quién transmite por TV? Si quieres ver la transmisión por televisión del partido Perú vs Australia por el repechaje Qatar 2022 debes sintonizar la señal de Latina TV que es el canal oficial que transmitirá todos los partidos de la selección peruana tanto cuando juega en Lima como cuando juega a instancias mundialistas. Además, también podrás seguirlo vía Movistar Deportes. Otros canales donde podrás ver el repechaje son DirecTV Sports, Star Plus y la señal de ESPN Más. ¿Dónde ver online el partido de repechaje Perú vs Australia? Aquí te contamos cuáles son las opciones para ver online el partido de repechaje entre Perú y Australia. Para poder seguir live streaming el canal 2 solamente debes ingresar a www.latina.pe-tv en vivo y listo. Ya podrás disfrutar de su programación en vivo y en directo online. Además, puedes ver la transmisión vía Movistar Play, por lo que debes tener sí o sí adquirido este operador para tener un usuario y una clave que te permita ver el streaming de Movistar Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!